La potencia del norte es, en este momento, el país con la deuda más grande del mundo, la cual asciende en este instante a 30 billones de dólares. Y por primera vez en 12 años, China disminuyó la compra de bonos de la deuda del tesoro estadounidense. La deuda estadounidense es tan grande que equivale a 30 veces la economía de países como México, por ejemplo, y que China disminuya la compra de estos bonos de casi 23 millones de dólares con respecto a abril y de casi 100 millones de dólares, o un 9% con respecto al año anterior, podría significar el fin de la hegemonía del dólar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Si bien el gobierno de Biden ha dicho, en reiteradas ocasiones, que su verdadero rival es China, lo que no ha dicho es que la potencia del norte le debe muchísimo dinero al gigante asiático. Por ello, Pekín lleva más de un año reduciendo sus inversiones en ese país norteño. China se ha mantenido comprando bonos de la deuda estadounidense, pero por primera vez en 12 años, las inversiones de China con respecto a la tenencia de bonos estadounidenses se reducen hasta su nivel más bajo, 980.800 millones de dólares. Así lo informó el Departamento del Tesoro estadounidense. Gracias a China, la economía estadounidense se ha mantenido a flote hasta el momento. Incluso muchos catalogan a esta nación asiática como la fábrica del mundo y ya se ha convertido en una superpotencia mundial capaz de condicionar la economía estadounidense. En medio de una grave inflación que azota al país norteamericano, Pekín no es el único en perder el interés en los bonos de Estados Unidos. Muchos se han dado cuenta que las sanciones masivas contra la nación siberiana parecen haber golpeado fuertemente la confianza del dólar estadounidense. Vale la pena preguntarse, ¿a cuánto peligro se enfrenta la economía estadounidense? Si China deja de comprar bonos de la deuda pública, el peligro inminente es que se acelere la burbuja inflacionaria, pues ya no fluirían los dólares reales necesarios para sostener la economía. El gobierno estadounidense se endeuda mediante la emisión de bonos denominados U.S. Treasury Note, que son contratos que sirven de evidencia para la deuda. Los bonos dicen cuánto dinero se le prestó al gobierno, ¿qué interés y cuándo se vence dicho bono? China es el segundo tenedor de deuda estadounidense. La mayor participación en la deuda nacional estadounidense sigue correspondiendo a Japón. Tokio la mantiene en un nivel más bajo durante los últimos dos años, unos 1.212 billones de dólares. Por su parte, el Reino Unido, Suiza y las Islas Caimán siguen a China con participación de 634.000 millones, 294.100 millones y 293.200 millones de dólares, respectivamente. También los inversionistas estadounidenses adquieren estos bonos para ganar intereses al final de su vencimiento. El gobierno estadounidense emite los bonos según lo que necesite financiar. Por ejemplo, si quiere construir carreteras de 1.000 millones de dólares, entonces emite bonos para recaudar esa cantidad, y es ahí donde adquiere la deuda. Eso ocurre mientras la población estadounidense vive una de las inflaciones más altas en 40 años. Su tasa interanual se sitúa en el 9,1%, consecuencia de diversos factores como el aumento de los precios de los energéticos, peajes, servicios portuarios y alimentos, derivados de las sanciones a Euroasia. Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, justificó la crisis económica de su país, señalando lo siguiente. Todo ha subido mucho debido a los precios récord de la energía, que se han disparado a raíz de las mal concebidas sanciones contra Moscú. Con esta situación, el dominio del dólar podría disminuir como consecuencia de los brotes geopolíticos, como las alianzas de Rusia con la India y China, para la compra de hidrocarburos a menor precio. El dolor de cabeza es fuerte para Biden, pues no solo Pekín es partidario de abandonar el dólar. Además de China y Japón, Arabia Saudí y Brasil también están reduciendo su inversión en bonos del tesoro estadounidense. China ha tenido un crecimiento tan acelerado, que ahora es de las principales naciones que han dado créditos a otras naciones de África, Latinoamérica e incluso a otros países asiáticos, pero su deudor más grande es la potencia del norte. Pero en medio de las tensiones geopolíticas y el endeudamiento monetario que ha impuesto la Reserva Federal estadounidense, la sostenibilidad externa de la potencia del norte se hace cada vez más dudosa para los acreedores. Los inversionistas extranjeros podrían sospechar que el gobierno estadounidense optará por inflar sus deudas y comenzar a exigir una tasa de interés más alta sobre los activos financieros denominados en dólares, o incluso dejar de comprarlos por completo. Pero si la potencia del norte no logra estabilizar su posición de deuda externa en un nivel razonable, volverá a la cuestión de la sostenibilidad externa y cada vez menos países estarán interesados en comprar bonos de su deuda. En este sentido, el gobierno chino, por años, ha estado comprando este tipo de bonos como forma de prestarle dinero al gobierno estadounidense. Al disminuir esta forma de prestar dinero, se ve una erosión gradual del dólar. Por otra parte, los inversionistas extranjeros buscan activos alternativos como la renta variable, la deuda verde y los bonos protegidos contra la inflación. Ante la preocupación por mantener los bonos del tesoro estadounidense. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva. Sin embargo, los agravios geopolíticos podrían acabar privándole de su dominio. Ya China está mirando hacia otros mercados, pero sigue a la espera de saber cómo el gobierno estadounidense le va a pagar su millonaria deuda. Cabe preguntarse, ¿cuánto le debe el gobierno estadounidense a China? Y la respuesta es precisa. Le debe un billón de dólares. Mientras que a Japón le debe 1.3 billones de dólares. Con esto, tenemos por qué siempre Biden dice que Japón es un aliado importante para su país. Seguro muchos se preguntan por qué estos países quieren ser dueños de deudas de un país que ya se encuentra inmensamente endeudado. Lo hacen debido a que los países buscan invertir parte de sus reservas para resguardarlas ante una devaluación. Pero China, al igual que otros países, prefieren comprar bonos de deuda a guardar la totalidad de sus reservas en bancos debido al riesgo de las entidades bancarias de ir a la quiebra en momentos de recesión. Seguramente China ha decidido cambiar sus formas de inversión por el riesgo que proyecta el gobierno de Biden, el cual amenaza de manera constante al gigante asiático con guerras comerciales, por lo que ya no confía que el gobierno estadounidense esté en condiciones de saldar sus deudas con China. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande